Hola amigos, bienvenidos a Rock'n Play, veis que hoy estoy bien acompañado. Hay gente que merece la pena conocer y a estos fenómenos merece la pena escuchar y les he convencido para que se acercaran hoy a la tienda, tenían que venir a porcosillas y les he convencido para daros a conocer y vamos a grabar una cancioncilla para que les podáis escuchar. Se llaman Los Tremendos, aquí tenemos un disco, luego vamos a sortear algún disquillo y va a haber alguna sorpresa así que primero, antes de nada, tenemos a César, que es el que toca la batería. Le hemos dicho que hoy solo se trajera la caja, que no montara la que suele montar porque suele poner un montón de cosas y que hicieran un acústico algo bajito para que no molestaran a los vecinos que tengo arriba, que luego me echan la bronca. Diego que es el guitarrista y el cantante y Agus que es el bajista, que le hemos tenido que bajar también un poquillo porque suele tocar con unas pantallas así de altas y el pobre es que debe estar medio suelo porque dice que no se oye porque menudo pedazo de equipo que llevan los tíos. Bueno, vamos a hacer una canción que está en su último disco. ¿Cómo se llama? El disco se llama Desconexión y la canción se llama Desconexión. Vamos a hacer ese tema en acústico, luego pondré el enlace por aquí abajo para llevaros al videoclip que tienen ellos. Mucho más agresivo, más rockerillo. Esto va a ser un poquito más canalla. Y nada, espero que os guste y ya os iré contando más cositas. Un, dos, un, dos, tres, seis. Insatisfacción, autocompasión, háblame de sexo y rock and roll. Rehabilitación, desintoxicación. Desmotivación, autodestrucción. Desmotivación, autodestrucción. Desmotivación, autodestrucción. Todavía puede ser mucho peor. Determinación, revolución. Dame algo nuevo, por favor, que haya para siempre tu dolor. Todo el mundo a predicar, el desierto no está mal, nadie escucha a nadie. Todo el mundo tiene la verdad, yo prefiero no pensar, me voy a desconectar. No sé cuánto tiempo tengo y no lo voy a malgastar. Todos a profetizar, cuál será nuestro final. Todo el mundo atento al mensajero que difunde el mal. Yo prefiero no pensar, me voy a desconectar. No sé cuánto tiempo tengo y no lo voy a malgastar. Salud Rock'n'Roll, por vosotros. Habéis visto lo bien que lo hacen, lo bien que tocan y lo bien que suenan. Pondremos el enlace que ya lo he puesto más veces y ya lo veréis en los comentarios. Esta es la canción original y me han traído un CD, una camiseta que ya me he puesto. Y otra, también la del 20 aniversario, porque llevan 20 años dando caña en el Rock'n'Roll esta gente aquí. Y haciendo saltar a todo el mundo. Bueno, pues me han traído un CD que me lo van a firmar, este va a ser para mí. El otro CD que me han traído, que tengo aquí, lo van a firmar también. Y os lo van a dedicar de una manera personal a aquel que participe en el sorteo. A aquel que le haya gustado la canción y que quiera seguirles, tiene que participar de esta manera. Tiene que comentar este vídeo en este canal, lo que os dé la gana. Yo quiero una cerveza, a mí el de los pelos me ha encantado. Este es muy simpático, al del bajo le huelen los pies, yo qué sé. Lo que os dé la gana. Aquí estaréis invitados a una cerveza siempre que vengáis. A toda la gente del canal, eso ya lo sabéis. O una Coca-Cola, porque hay mucha gente que es menor. A lo que vamos, que me lío. Que ya llevamos muchas tomas falsas, joder. Igual luego pongo, luego ponemos alguna cosilla. El CD, para poder sortearlo, para poder participar en el sorteo, tenéis que comentar en este vídeo. Y o ir al vídeo suyo, al vídeo de desconexión, al vídeo que da nombre al disco. Y allí tenéis que poner, arroba o hashtag, lo que os dé la gana. Rock and Play, para saber que venís de mi canal. Arroba o hashtag, para poner los tremendos, que es el nombre del grupo. Y arroba o hashtag, tenéis que poner sorteo de CD, para poder participar. Entonces, yo creo que a la vuelta de vacaciones, porque ahora nos vamos todos, a partir de septiembre, volveremos a hacer un vídeo. Nos volveremos a reunir, nos tomaremos otras 10 o 15 cervezas, las que haga falta. Y ya os diremos el ganador, a todas las creencias que la hayan. Bueno, nada chicos, esto ha sido todo. Los tremendos, unos figuras. César, Diego, August, Dani, es un placer teneros aquí. La bravira al rock and roll. Bueno, pues queremos dar las gracias a Dani por invitarnos esta tarde aquí, tan chula de verano. Por tocar con nosotros, por supuesto, y lo hemos pasado genial. Y espero que os haya gustado la canción. Y nos vemos en las redes, en los bares, o donde queráis. Somos los tremendos, nunca lo olvidéis. Rock and roll. Rock and roll. No cortéis el vídeo, que van a venir Tomás Pacha. Chao. Ya verás que ríos. Hasta el próximo vídeo, y sobre todo ser felices. Y seguir a esta gente, que es uno fenómeno. Chao. Bye. Salud. Tésar, Agus y José. Bien. Bien. Eso se iba a costar. Eso se iba a costar, sí. Y nada, pues hoy han venido, teníamos pruebo, pruebo de... Nada. Joder. Toca y canta, ellos son tres, me han dejado acompañarles. Para mí es un placer y un enorme... No, ya, pues un enorme, como se dice... Satisfacción. Me lleno al orgullo de insatisfacción. Eso es. Ahí. Insatisfacción. Autocompasión. Háblame de sexo y rock and roll. Puta madre. Bueno, yo he metido la cuota en angular, pero... Y yo. ¿Lo das como así? Sí. ¿Sí? Sí, queda atentico. Rehabilitación. Desintoxicación. Mañana volverá a salir el sol. Y mezclaremos drogas con alcohol. Y mezclaremos drogas con alcohol. ¿Tu tienda está cubierta? ¿Cómo que cubierta? ¿Rollos de instrumentos? ¿Todo el rollo que tienes que mostrar tú? Sí, no, yo no tengo que decir nada más. Esto es para vosotros. Claro. Es que van andando siempre los caiteros. Para oír el ruido que hacen. Jajajaja. Joder. Desmotivación. Autodestrucción. Todavía puede ser mucho peor. Hasta no sé qué pollas. Hasta no sé qué coños. Hasta no sé qué pollas. Hasta no sé qué pollos. Esas movidas. Tengo para dar señales frecución. Determinación. Revolución. Cuéntame algo nuevo, por favor. Que haya para siempre tu dolor. Todo el mundo a predicar. El desierto no está mal. Nadie escucha a nadie. Todo el mundo tiene la verdad. Tío, hay muchos porque son unos tíos fenómenos. Ah, que no lo había grabado ahora eso. Y estoy ahora andando en bol y a lo mejor sigue así. Yo prefiero no pensar. Me voy a desconectar. Salud. No sé cuánto tiempo tengo y no lo voy a malgastar. El video de ellos en el que os pondré el enlace. Aparecerá. No aparece nada. Aquí viene. Aquí viene el quiche cabrón. A poner la puta grabación. Hostia, tío. A cago en la puta. La puta grabación. Nos vemos pronto por ahí. En los canales, en las redes o donde sea, en los bares. Bueno, vuélvelo a intentar. Ah, para el complejo. En los primeros o en segunda. Bueno. Vuelve a intentar. Venga, vamos. Vuelve a intentar. 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 Gracias.